¿Se empuena? ¡Felicado! Telecapita puede marcar precisamente a través del ejercicio crítico, de la reflexión permanente y sobre todo del llamado a las nuevas generaciones a ponerse en pie de guerra, una guerra que tiene que ser una guerra moral e intelectual, una guerra en todos los sentidos contra el estado de cosas. Cuando los llama a ponerse en pie y los llama a contribuir a la conversación pública, está, desde mi punto de vista, aportando lo que se requiere hoy en día, hacer mundos desde la periferia. Ante el fracaso del centro, creamos grupos desde la periferia. Desde mi punto de vista, Telecapita es un acierto como proyecto desde el propio concepto propuesto por el nombre, que es como todo nombre poderoso de hoy día, una marca. Por un lado, la tele, es decir, la conciencia de que todo pasa a través de pantallas, de que solo trabajando desde la imagen, desde el píxel, desde la teletransmisión podemos realmente analizar el mundo contemporáneo y por el otro, la cápita, es decir, el capital, que no es solo la economía, que no es solo el valor monetario y el circuito del valor físico, comercial, también es el capital simbólico. La crítica comienza por uno mismo, que los pequeños grupos pueden ser células que posteriormente vayan creciendo, vayan contaminando y vayan estimulando la reflexión, la rebeldía, que es importante. Si no se vive de manera rebelde, entonces se vive como una legumbre. Si no se pone en duda lo que uno piensa, lo que nos han heredado como pensamiento, como institución política, entonces ¿a qué ha venido uno a la vida? Yo creo que la página web de Telecapita funciona sobre todo por impacto y por provocación y hoy en día provocar intelectualmente no es nada fácil, pero cuando tú tratas temas vinculados con el cuerpo, con el monstruo, con lo radical en todas sus variantes, hay todavía una posibilidad de que eso tenga un efecto de provocación que yo creo que es interesante, porque antes hablábamos del meme y de lo vírico, hay que intentar con los contenidos intelectuales de hoy en día dos cosas. Uno, que la persona lo lea, es decir, que el titular le lleve a la primera oración y la primera oración al primer párrafo y de ahí sin darse cuenta haya acabado de leerlo. Y dos, al compartir, al recomendar, al redirigir la información. Yo creo que la página web de Telecapita puede funcionar en ese sentido. Yo soy Guillermo Fadanelli, escritor, por desgracia, de una veintena de libros. Cuando muera, en mi tumba, el epitafio que estará en mi tumba dirá se equivocó en todo. Creo que no creo en nada. Sospecho abiertamente de todo aquello que se me presenta como verdadero. Entonces, soy un incrédulo, un fatalista, un fatalista hipócrita, ¿verdad? Y un escritor a quien no le quedó de otra más que ser escritor. Mi nombre es Jorge I. Jordi Carrión. Soy escritor, pero también soy profesor y gestor cultural. Y si creo en algo, en la vida, como me preguntáis, sería en la mutación y en la frontera. ¡Gracias! ¡Gracias!